muchos amantes e investigadores de lo paranormal aseguran que los animales tienen un sentido más evolucionado que el humano que les permite ver cosas sobrenaturales que jamás lo hayamos creído si no hubieran sido grabados por las cámaras de seguridad en esta ocasión veremos vídeos de perros y gatos que al parecer se encontraron con algo que está fuera de nuestra imaginación en este nuevo top veremos siete cosas paranormales que sólo los animales pudieron ver número 7 dentro de casa la cámara captó el momento que dos perros son asustados por algo extraño que aparece en un espejo además que anterior a eso podemos ver el momento que unos objetos caen al suelo repentinamente número 6 en el salón del hogar un perro que está acostado al parecer sufre un ataque de algo invisible y es que vemos como repentinamente éste hace un movimiento extraño como si algo lo hubiera atacado número 5 en el salón del hogar un gato mira fijamente hacia unas muñecas luego el pobre animal sale escapando como si hubiera visto algo extraño y perturbador en el vídeo también se puede ver que algo repentinamente aparece es un fantasma lo que vemos número 4 en el patio de una casa la cámara captó el momento que una figura extraña aparece esto ocurre cuando un perro se encontraba en la zona y vemos como el animal se percata de esta silueta que lo mira fijamente Thank you Número 3. En el salón de una casa, un niño y un perro se encuentran por ahí, y al parecer el animal se percata de algo extraño que ocurre. En las imágenes, podemos ver que el perro primeramente reacciona a algo extraño que aparece cerca de una silla. ¿Un fantasma? ¿O qué crees que sea esto? ¿O qué crees que sea esto? Número 2. Dentro de casa, la cámara capta el momento que un gato se percata de algo extraño que aparece detrás de él, además que vemos como un objeto se cae al suelo. En el sofá, también se puede ver que alguien se encuentra durmiendo. ¿Es un fantasma lo que pudo ver el gato? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que sea esto? Número 1. Este es un viral de TikTok. Una pareja que dice en su hogar ocurren fenómenos extraños, graban el momento del extraño comportamiento de su mascota. El perro parece estar desesperado o asustado ante algo que quizás él solo pueda ver. En las imágenes vemos también como los objetos de la cocina se encuentran en el suelo, como si una fuerza sobrenatural hubiera sido el causante de esto. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver y ver. Vamos a ver. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.